Bueno, creo que hicimos un muy buen campeonato después de haber estado 10 días en la Copa Panamericana Sub-20 y tenemos que quedarnos en ese cuadrangular donde Perú inauguró su recinto deportivo para los Juegos Panamericanos. Bueno, jugar el primer partido contra el local con un equipo con tanta trayectoria a nivel internacional como es la selección peruana fue, yo creo, uno de los logros deportivos importantes que ha tenido esta selección sobre todo por lo que venían haciendo, ya habíamos dado 2-0 ganándole la Copa Panamericana Sub-20 después de haber perdido 3-2 y creo que eso es el proceso del trabajo que hemos ido haciendo así que creo que fue un triunfo muy importante para nuestro boleto. ¿Considera que Chile está cerca de volver a ganar una medalla en un campeonato sudamericano? Sí, creo que este año se nos podría dar con la categoría sub-15 tenemos un equipo que estamos trabajando ya más de dos años y con un nivel bastante interesante sobre todo en la parte defensiva. También creemos que en esta categoría y en menores estamos más cerca de los equipos grandes considero así como Perú, Argentina o Brasil tenemos toda la esperanza de que pueda recuperar esa medalla este año y el próximo año poder clasificar al Mundial.